El linchamiento es un crimen que poco a poco se normaliza en México, debido a la creciente crisis de violencia e impunidad. Uno de los ejemplos más recientes sucedió en el municipio de San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, una turba enardecida de casi 50 personas intentó victimar a un presunto violador. Un grupo de personas indignadas asaltó y golpeó a un hombre porque supuestamente violó a una mujer. No obstante, la policía municipal logró frustrar el linchamiento, para después encarcelar al presunto agresor sexual. En otras condiciones, hasta ahí hubieran quedado las cosas, el supuesto violador quedó en manos de la ley en lo que su situación legal se esclarece, tras la investigación pertinente. Sin embargo, la turba colérica logró irrumpir con violencia en la prisión del cuartel policíaco y se llevaron al individuo de alrededor de 20 años. Posteriormente, el supuesto violador fue arrojado por sus captores a la jaula donde habitan unos cocodrilos. Una vez más, las autoridades tomaron cartas en el asunto y rescataron al presunto delincuente, antes de que éste fuera victimado por los cocodrilos. Después de ser asegurado el hombre, fue llevado al hospital, debido a su deteriorado estado de salud. Los linchamientos se hacen cada vez más cotidianos con el tiempo, debido a la impunidad y producto del hartazgo por la inacción de las autoridades. Según un estudio elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, de los países del continente americano, México es la nación con el más alto índice de impunidad, alrededor del 90% de los crímenes no son castigados. Un contexto en el que el crimen no encuentra castigo es propicio para brotes de violencia colectiva. Tan solo el año pasado fue el más violento de las últimas dos décadas, se cometieron casi 25.000 asesinatos, la mayoría de ellos quedaron impunes. Además del atropello generalizado al estado de derecho, el peligro de los linchamientos es que muchas de las veces se busca, a justiciar, a la persona equivocada. Por ejemplo, existe el conocido caso de un hombre de 25 años linchado en Ecatepec, Estado de México, el cual fue confundido con un asaltante que atacó a una joven de 16 años. Animales, delincuencia, impunidad, linchamientos, violencia. Animales, delincuencia, impunidad, linchamientos, violencia.